Hace ocho años fue creada en el municipio del Valle de San José la Fundación Animalista Huellitas de Amor, grupo que tiene como objetivo ayudar a los animales de calle que necesitan una persona que los adopten. Se podría decir que tenemos diferentes actividades, entre ellas las cirugías, atención de animalitos heridos, adopciones, hogares de paso y que todo se ha ido desarrollando en forma muy espontánea porque no tenemos ayudas oficialmente. Para poder seguir ayudando a estos animales con sus servicios, la Fundación ha decidido organizar una venta de garaje para recolectar fondos. Donde ofrecemos ropa de muy buena calidad, utensilios de la casa, todo lo que tenga que ver con el hogar y allí vamos a recolectar fondos que ayudarán a desarrollar todas las actividades de la Fundación. La Huellatón se realizará el día 3 de diciembre en horario de 8 a 12 del mediodía. El lugar donde estaremos ubicados es en la Plaza Principal del Valle, al lado de la Casa Curar. Entonces los esperamos a valleros y comunidad en general para que nos apoyen. Muchas gracias. 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 Gracias.